de comunicación con su Twitter orgullosísima de lo que decía la foto. La foto decía, viva el cáncer. Bueno, miren. Está bien, está bien, ya lo quitó, ya lo quitó. Pero ella sabe quién es, ella sabe quién es. Allá cada quien con su conciencia, allá cada quien con su conciencia. Nosotros no vamos a permitir, y ahora en este escenario duro, no vamos a permitir ese tipo de cosas. A mí me importa, y se los digo, se los digo con toda claridad, me importa en absoluto lo que dicen las normas laborales. En absoluto, en esta situación no me importa. ¡Viva el cáncer! ¡Viva! ¡Viva el cáncer! ¡Viva! ¡Que viva! Miren, fíjense, al personal que forma parte de nuestras instituciones, que políticamente está en la acera de enfrente, cero deliberancia, cero deliberancia. Yo no acepto que aquí nadie venga a hablar mal de la revolución, que nadie venga a criticar a Nicolás, que nadie venga a hablar mal de comandante Chávez. No acepto. No acepto, no acepto militantes de partidos fascistas. Quien quiera ser militante en el Estado Popular de ese partido fascista, después de eso, que renuncie. Porque si no renuncie, yo mismo lo voy a votar.